¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando literalmente a las reacciones que tuvo un hondureño cuando pudo conocer en primera persona las fallas valencianas Así que si no sabes nada respecto a este video intentaré saber cuáles fueron las impresiones que se llevó esta mujer de estas fiestas tan populares y famosas en esta ciudad por supuesto que te invito a que te quedes en este video no te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no la hubiese podido realizar gracias al canal de Pareja Internacional Blog y esta es la hondureña de la cual yo le acabo de hablar como siempre hace prácticamente unos segundos y este que aparece por aquí me imagino que debe ser o su novio o su esposo pero que como ella es la jefa de la relación él aparte de novio o esposo también tiene que ser su camarógrafo y este canal cuenta con más de 2.060 suscriptores y 109 videos grabados a la fecha de grabación de este video y si mal no recuerdo creo que ya yo he tenido la oportunidad en otra ocasión de reaccionar a algunos de sus contenidos y creo que estaba relacionado con un viaje que ellos realizaron desde la ciudad de Valencia hasta Madrid en un tren de alta velocidad low cost que mírenlo aquí como es viajar en un tren low cost de España Valencia a Madrid y aquí ya cuenta sus impresiones de cómo fue este viaje qué calidad tienen estos trenes qué tan cómodos son y cuenta muchísimas otras cosas más fue grabado hace dos meses y ya cuenta con más de 7.000 visualizaciones y al video el cual estaremos reaccionando hoy fue al último video grabado por ellos que fue grabado hace dos días y ya cuenta fíjense cómo va con más de 5.200 visitas y está relacionado con la fiesta Valencia dice estas fiestas de España es lo más increíble que he visto así que si te interesa alguno de sus contenidos ya sabes lo que tienes que hacer suscribirte y por supuesto que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos entonces ahora sí reaccionemos vamos a probar esto ahora y vamos a ver qué tal nos va dale esa es la manera correcta de venir a fallar y disfrutar bienvenidos a un nuevo video como ven ya estamos en fallas señoras, señores teníamos que estar en las fallas no había manera que no lo hiciéramos y mira esto cuánta gente por favor en este video te voy a dar muchísimos datos porque aunque no estés aquí yo quiero que sientas que estás aquí con nosotros que lo disfrutes y tengo que decir que estas fallas cada una que se encuentra apalantada aquí en Valencia son como te digo seleccionadas son votadas para saber cuál es la mejor en tamaño grande y cuál es la mejor en tamaño infantil decirles de estas fallas he estado averiguando y aprendiendo no sé vamos a decirlo de cierta manera sobre estas fiestas que se aceran en Valencia y estas fallas valencianas empiezan literalmente el primero del marzo y dura hasta el 20 quizás 21 de este mismo mes pero que no es que es completamente así fallas todo el tiempo sino que empiezas con actividades en los primeros desde el primero como hasta el 17 por ahí con una con una actividad que se llama mascletá porque lleva la fuerza de pronunciación en la última sílaba fíjense yo siempre pensé que era mascletá pero no es es mascletá que es vamos a decirlo de cierta manera que te tienes que levantar todos los días a las 5 de la mañana 5 o 6 de la mañana prepararte desayunar y coger toda la pirotecnia que tú tengas en tu poder por supuesto con previa autorización de que la puedes obtener y comprar e ir por todas las calles de Valencia o por lo menos por la que se autoricen e ir disparándola contra el suelo para que estallen esto es como una como un ritual que se celebra para darle la bienvenida como tal a las fallas valencianas que se empiezan a celebrar de cierta manera desde el 17 hasta el 20 o 21 de marzo pero las primeras actividades son estas que te conté que todos los días a las 7 y a las 2 de la tarde 7 de la mañana y 2 de la tarde se realizan esta mascletá que son disparos pirotécnicos de muchísimo ruido el de las 7 de la mañana para despertarte si aún no lo has hecho o sea que si eres extranjero turista o eres valenciano y no eres o eres español mejor dicho y estás en la ciudad de Valencia tienes que despertarte esto es toque de queda levántate levántate porque hay que salir a disfrutar y el de las 2 de la tarde es para hacer mucho ruido como para que sepas que son las 2 de la tarde resulta ser que esas las más votadas las ganadoras se van al museo fallero realmente que son las fallas las fallas de Valencia estas son las fiestas más renombradas de todo lo que es Valencia una de las fiestas más importantes de todo España literalmente de esto se trata las fallas tienes que caminar por toda la ciudad para ver cada una de ellas mira esta obra de arte ahora estamos donde dijiste en que zona estamos en la zona céntrica la verdad eso es obra de arte y he escuchado que todas estas obras de arte son hechas de madera y que luego al finalizar la falla bueno y ella lo acaba de decir yo no lo sabía son quemadas en público y lo bonito del caso es que hacen estas fallas no todas pero algunas la hacen como de una manera no sé cómo decir la palabra pero bueno la hacen como que referencia a políticos vamos a decir así de cierta manera corruptos o que no son no los quieren en el poder no sé si me hago entender y he visto monumentos o figuras de estas fallas hechas de madera representando al rey a Pedro Sánchez y quizás a otra figura política de este país creo que incluso he visto hasta de Donald Trump es una belleza mira todos los detalles ahí arriba de las flores los colores es impresionante y todo eso de madera que es lo mejor del caso esto realmente me hace recordar a las ferias de mi pueblo bueno si lo comparamos a cómo sería una fiesta en mi ciudad sería lo más parecido a esto sería aquí en mi ciudad un carnaval porque es cuando la ciudad tiene mayor cantidad de visitantes es cuando todas las calles están así llenas de como diríamos aquí timbirichis donde te venden souvenirs ropas y muchísimas otras cosas un montón de puestecitos y todo el tipo de esto mi ciudad cada vez que es carnaval que oiganme como le voy a decir desde un año antes que empezara la COVID creo que en el 2020 se habían suspendido los carnavales desde entonces aún no se han hecho carnavales en mi ciudad dicen que este año en abril se van a realizar los carnavales pero bueno hay que esperar que llegue esa fecha bueno cuando son los carnavales mi ciudad se pone así como esto lleno lleno de timbirichis de ropa para qué hablarles de muchas cosas lindas que ver esto puedes hacer aquí cuando vienes cuando visitas Valencia vamos que no te aburres en estas fechas yo creo que es que fallas es la mejor opción para visitar Valencia es la mejor fecha que puedes encontrar vas a comer de todo y me imagino que en estas fechas aquí el turismo debe estar a full de capacidad y por supuesto estos son los mejores momentos para trabajar en bares hostelería y quizás en otras zonas destinadas al turismo vas a bailar vas a ver la fiesta en todo su esplendor y es que no te va a faltar absolutamente nada hemos pedido este es un churro relleno de pistacho churro no no es porra no las porras son largas y luego los churros también son largos pero son delgaditos este si se fijan es bastante gordito pero tiene una pinta había de todo tipo yo no sabía ni que escoger he pedido uno porque bueno vamos a pasar la tarde por la calle y vamos a comer seguramente varios tipos aquí estamos en la calle estamos en la falla Cuba exactamente falla Cuba ah vale falla Cuba o sea que la hacen en conmemoración para representar cosas de mi país una calle si que tiene nombre la calle pero bueno esta es específicamente la falla Cuba mira como se divierten los niños con los petardos la gente comiendo de duro ambiente puedes comer churros churros rellenos que son estos luego tienes puñuelos chocolate esto no es normal está bueno como puede estar tan bueno de momento pensé que iba a decir que no le gustaba tiene por encima chocolate y esta es la crema de pistacho otro dato super especial es que incluso los negocios de esta bella ciudad se preparan para recibir las fallas miren esto claro las mochilas las tienen a la venta luego por ahí al fondo tienen la bandera de valencia llaveritos todo está bien preparado mira incluso tazas que significa esas bufanditas por ejemplo la que tienes tú en el cuello mira si vas a venir a fallas tienes que traer algo así o bueno mira yo también tengo por aquí un sombrerito si si se ve vaya sombrero ese que tiene te tapa completamente del sol esto es marca de que vienes a disfrutar de las fallas y obviamente el símbolo que se celebran las fallas exactamente miren por aquí están preparando ellos paellas y todo tipo de esto es verdad que sí fíjense todos los españoles o todas las personas que están disfrutando de estos eventos de estas fallas valencianas tienen tienen que tener eso este representativo el representativo como una pañoleta aquí o en el caso de las mujeres en el pelo bueno a ver si me deja estar aquí un poquito ¿no? ¿tú qué dices? me meto aquí un poco tal vez solo para verla así por encima y luego te vas así lo preparan aquí los valencianos miren el tronco de paella que están haciendo aquí los artistas en pleno posqueo en plena faena como se dice esto por aquí mira pintando si aún no han acabado por lo que veo si si es que están terminando los últimos toques y claro si vienes a ver las fallas pues tienes que probar algunas cosas ¿no? por supuesto por ejemplo el chocolatito mira nos hemos comprado un chocolate obviamente tiene que ir muy bien acompañado por unos deliciosos churros se iba a decir ¿dónde están los churros? vamos a aprovechar que tenemos esta increíble vista para poder probarlo es toda otra cosa este desfile que hacen estas mujeres no sé si solamente son mujeres que no sé qué tiene que ver me parece que fueran como meninas las famosas meninas no sé si lo estoy diciendo correctamente son como que ropas clásicas que se han usado a lo largo de las historias en la comunidad valenciana se prueba así no nada de sofisticado ¿y cómo se come esto? eso se come en la calle es del tamaño de mi cara casi pues lo vamos a mojar vamos a mojar el churro directamente sí moja el churro dice yo estoy sosteniendo la cámara porque si no se nos va está muy bueno está buenísimo sí pero Robert adentro para adentro y para mí nada no brinda no brinda nada la manera correcta de venir a fallas y disfrutar ¿qué te ha gustado de las fallas amor? yo amo las fallas porque me encanta ver los artistas con esos increíbles los ninos y cuando plantan la falla por completo me parece increíble luego justamente ahora estamos volviendo a casa después de intentar ir a ver la ofrenda que le hacen ellos a su virgen se llama la virgen de los desamparados y bueno van como todas la mayor parte de valencianas se visten de falleras con unos vestidos preciosos carísimos niños pequeños esos son trajes de falleras y yo diciendo que eran como las meninas como un cuadro famoso que hay en España que no sé todavía si lo estoy diciendo correctamente pequeñitos abuelos adultos y se ve tan lindo hasta la tercera generación sí sí se ve tan lindo el fervor del amor con el que ellos lo hacen y bueno creo que lo que más me gusta es verlos cuando van a entregar esa ofrenda que se pone como que el sentimiento les da y ay qué bonito se ve bonito que ellos lo disfruten de esa manera y lo que no te gusta a mí lo que no me gusta y no me malentiendan me encantan los castillos que hacen con fuegos artificiales y anís del fog y todo eso me encanta sí lo que no me gusta es que me tiren petardos cuando voy por la calle me coge me dan nervios cuando los niños o la gente mayor me tiran así petardos ay no así no me gusta a ver no es que te tiran petardos sino porque eso me imagino que debe estar prohibido que te tiran un petardo directamente a ti lo que pasa es que te lo tiran cerca pero no a ti directamente porque yo tuve la oportunidad de reaccionar hace como 3 o 4 días a las macletas que se hacían que se hacen en Valencia para esta fecha por un extranjero según él era un extranjero para mí tenía más pinta de español que extranjero y yo veía que él grababa cómo se realizaba esta actividad y van todas las personas desde la tercera edad hasta niños con pequeños petarditos chiquiticos que ellos los tiran al suelo pero no es que se lo tiran a las personas porque tirarse a las personas me imagino que está prohibido lo que pasa es que seguro a ti te asusta el sonido que hace y no te quito también que te asuste porque si lo tiran mal puede ser que te lastime que te vaya un ojo una virutica de esas y eso es peligroso también por eso es recomendable usar gafas te lo tiras justamente al lado sí, justo a los pies no, así no ya nos hemos retirado un poquito en silencio sí, porque es que es una locura no se puede la gente no para de pasar es un fluido de gente permanente y te sientes así como amontonado sí, eso me pude percatar eso en el anterior video que el sonido casi no era muy bueno de la cantidad de ruido y de petardo que estaba lanzando constantemente si vas a venir a las fallas sabes que vas a caminar y te vas a sentir así como como una sardina en lata hay que andar mucho hay que decirle que hay que andar mucho porque con el transporte y todo es un caos no hay transporte como el normal me imagino si se debe saturar todo el tiempo así que sería extraño que pudieras llegar con total facilidad a tu destino total y bueno y por ahí que hay que Robert está súper inquieto aquí tenemos una presentación nueva porque ya les hemos presentado muñuelos churros pero este año quisimos presentarles algo como más gourmet así que nos hemos ido a una más gourmet o sea una cosa más fina una tienda se llama Sucar y es como muy muy de pastelería gourmet sí y nos han presentado un buñuelo un buñuelo relleno de chocolate ove María miren qué clase de buñuelo que eso aquí no lo llamaríamos buñuelo lo llamaríamos un roscón una rosquilla lo que pasa que está gigante y la mitad con chocolate y la otra sin chocolate que debe ser azucarada aquí los buñuelos son hechos si no me equivoco fíjense yo no hago buñuelos ni siquiera sé cómo se hace pero he oído si no me equivoco fíjense que se hacen de yuca que es como una vianda una vianda no como una hortaliza ni siquiera sé decirle cómo es ustedes pongan yuca en internet y le va a salir lo que es la yuca que es la raíz de un árbol pero que eso se consume es bueno eso se raya que sé yo que sé cuándo se hace tirita como si se fueran a hacer churros y se enroscan hasta hacer como un roscón así pero finito dando vueltas así como si fuera un gusanito a eso es lo que nosotros le llamamos buñuelos si no saben ponganlo en internet busquen en google fotos pongan buñuelos en cuba y le va a salir lo que es el buñuelo mira a ver es como mi para mí esto es un roscón mitad buñuelo y la mitad con chocolate no sé vamos a probar esto ahora y vamos a ver qué tal nos va dale bueno como tú tienes miedo de romperlo pues me voy a encargar yo a ver yo le tengo pavor porque quería partirlo a la mitad mi amor sí pero a la mitad de chocolate para ti y para mí también ahora lo probamos a ver mira esto tiene por dentro sí tiene oh sí mira tiene chocolate por dentro mira esto es como una nueva presentación esta pastelería siempre está haciendo cosas nuevas y más modernas pero tiene bien de chocolate claro no tienes que decirlo ya yo aquí estoy tragando y tragando ya ustedes saben que saliva mira por dentro y bañado también espera que quiero probar la parte que no tiene crocante por dentro ese es el que no tiene por encima el crocantito del chocolate a ver pero creo que tiene más chocolate por dentro yo creo que me ha gustado más este ¿cuál? ¿este? sí este sí este es más bueno ¿verdad que sí? sí el chocolate se empalaga un poco es como demasiado la verdad pero va mira la masa cómo está está súper amarillita se nota la calabaza al fondo de la boca la puedes calabaza oye acaban de echarme un limón en la boca y se me ha cortado completamente la saliva oye es calabaza en este buñuelo jesucristo ¿qué tal el buñuelo? bueno bueno a los amantes del chocolate y esos que son como muy golositos ay pero le echaron calabaza señores ya lo estropearon seguro que sí les iba a gustar personalmente me pareció demasiado dulce estaba bueno algo diferente yo prefiero el 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 auténtico los tradicionales a ver y costó 4 euros 20 así que barato no es no barato no es porque los normales buñuelos 6 estaban costando 3 euros más el chocolate que creo que costaba 3 euros también así que más o menos pero pero claro son 6 unidades y un vasito de chocolate así que ahora quisiste probar otra cosa claro eso es lo que sucede cuando quieres aventurarte bueno y por aquí acabamos ¿no? con este increíble ambiente ya terminamos este video sin antes no sin antes decirles que bueno comido hemos disfrutado hemos andado mucho hemos andado muchísimo pero ha valido totalmente la pena eso sí lastimosamente no pudimos estar en la la ofrenda en la ofrenda que estaba preciosa pero había demasiada gente tienes que irte por ahí muy muy prontito qué cosa más bella si hay algo que a mí me gustan es ver los fuegos artificiales y estos si son luminosos porque en la mascletá solamente se hacen con el objetivo de que suenen bastante o sea de formar tremendos estruendos oye y esto es todos los días desde el primero de marzo hasta el 19, 20 o 21 esperamos que te haya gustado este video si es así no olvides compartirlo para que todo el mundo se entere de lo que sucede aquí en España la fiesta más loca digo yo sí sí se vive de todo así que déjanos un like que nos sirve de mucho comparte este video con Aiden y no olvides suscribirte porque nos apoya así es oye también la campanita no hay que activarla bueno señores este video me ha dejado muy sorprendido es increíble ver cómo se desarrollan las fallas valencianas esto tiene un ambiente que es realmente increíble aquí hay de todo tipo de personas de España y muchísimos extranjeros yo me imagino aquí que estos deben ser los mejores momentos de las personas que trabajan en cosas de hostelería bares restaurantes los mismos artistas que seguro pintan tienen que estar todo el tiempo trabajando y eso es una buena ganancia vamos a decirlo así de cierta manera de ingreso para estas personas también los que venden los timbiriches como decimos aquí aquí no sé cómo decirles si pequeñas tiendecitas o pequeños estantes no sé lo que se me di cuenta es que Valencia se llena de colores en estas fechas imagino que todos los valencianos todos los años están esperando este momento primero para disfrutar de sus fiestas segundo para participar en la mascletá tirar petardos desde las 7 de la mañana hasta bueno las 7 de la mañana eso dura como una hora y después a las 2 resonar con los fuegos artificiales no luminosos porque son para hacer ruido mucho ruido a ella esta hondureña es lo único que no le gusta esta parte de los petardos porque se asusta mucho pero dice que por lo demás todo está realmente increíble a mí todo me parece fantástico ojalá el próximo año si el universo lo desea y lo quiere así yo pueda participar de estas fallas valencianas primero para tirar muchísimos petardos segundo para disfrutar y tercero para ver cómo se queman todas esas obras de arte no señores es broma pero bueno en sí no te olvides que si llegaste hasta esta parte del video te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones de no hacerlo así sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío no te olvides comentar qué te ha parecido este video si has estado participando de las fallas valencianas qué has hecho y qué no has hecho y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a un mayor público a una mayor audiencia es completamente gratis realizar estas cuatro simples acciones y no te va a costar ningún dedo ni ningún órgano vital piensa que lo que estás haciendo es un acto de caridad conmigo qué te pesa dejaste de ser tan mala persona y haz todas estas cosas óyeme no es fácil pero bueno pero bueno qué vamos a hacer y por supuesto que si te pediste mi último video te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas entonces ahora sí nos vemos chao